¡Cantilio! 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 Queridos hermanos de Catacha, buenos días a todos y cada uno de ustedes, a los niños, a los maestros, a nuestros hermanos ronderos, a toda la vecindad. Yo he pasado muchas veces por acá, y en uno de los recorridos he tenido que pernoctar en este tránsito cuando la carretera aún todavía estaba en pésimas condiciones hace muchos años. Y una de las preocupaciones es aterrizar en este recorrido hasta el Chile. No puedo ir directamente a este recorrido, directamente a Chiclayo, cuando hay un pueblo emergente como Catacha. Cuando hay un pueblo que necesita ser atendido, un pueblo que necesita ser atendido en su carretera. Y esta carretera la vamos... Hoy estoy acá con el ministro de Transportes y espero que esta comisión, que es gestora de esta carretera, vaya a Lima para ver de qué manera y caminamos este proyecto inmediatamente. Estoy con el ministro de Vivienda y estamos viendo también de qué manera solucionamos el tema del servicio de agua para las instituciones educativas del distrito. El tema... Acabo de entrar al Banco de la Nación y me dice que no se le puede atender a la población porque muchas veces tiene problemas con el servicio eléctrico. Y hace falta un grupo, un equipo energético, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, o en todo caso, he querido encontrar al señor alcalde? Me dice que no está. Pero el encargado es pedido para que nos haga llegar el requerimiento que tiene este pueblo. Por eso es necesario que cuando haya este tipo de visitas, ese no es el tipo de trabajo. Llegar sorpresivamente a los pueblos para ver de qué manera están o no están trabajando nuestras autoridades. Y las personas que están encargadas deben tener la documentación de su requerimiento, de las necesidades de su pueblo para que nos alcance. Entonces, creemos importante también, ya estas semanas se están actualizando, se están viendo ya las gobernaciones a nivel nacional, eso le corresponde al área. Pero también necesitamos que las autoridades que son designadas estén en contacto también con la región, con el gobierno central. Estoy con el ministro de Defensa, ya hemos firmado también un convenio para que también, así como nuestro ministro de Transportes y nuestro ministro de Vivienda, nos acompañan también los congresistas de la región de Cajamarca y esperamos también de que tanto el Congreso de la República como el Ejecutivo hablemos un solo lenguaje. En eso estamos claros, compañeros. Y creemos importante manifestarles que en este recorrido que estamos haciendo volveremos otra vez acá a Catache con resultados inmediatos. Pero desde acá, a través de ustedes, dejo constancia acá en la municipalidad y en esta plaza de Catache que se conduzca el alcalde inmediatamente para solucionar los problemas más emergentes de este distrito. Muchas gracias. ¡Viva Catache! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Cajamarca! Muchas gracias.